Hola, bienvenidos a Mismoyo Español. El día de hoy queremos invitarlos a festejar nuestro segundo aniversario. Son dos años de haber recibido mucho, mucho, mucho amor de su parte. Dos años de pasar por muchas risas, lágrimas y sorpresas juntos. Y por eso quisimos hacerles un homenaje a ustedes que son lo más importante de nuestro canal. ¿Recuerda la dinámica en nuestra fanpage de Mismoyo Español? Pues aquí están todas sus fotos en el video como se los prometimos. Les presentamos a los 30 ganadores de nuestra dinámica de aniversario por Facebook. Queremos agradecerles a cada una y a cada uno por todo su amor y apoyo incondicionales durante este tiempo. Recuerden que Mismoyo Español está hecho para ustedes y queremos que nos sigan acompañando en esta gran aventura. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestra fanpage de Facebook. Todo el equipo de Mismoyo Español, Jackie y yo, les mandamos un fuerte abrazo y un beso. Mismoyo Español